Por ti Yo nunca, nunca había llorado Y menos de dolor Que yo nunca, nunca había tomado Y menos por un amor ¿Por qué me haces volar y te burlas de mí? Si sabes muy bien que yo no sé sufrir Yo me voy a emborrachar al no saber de ti Que sepan frigo me y yo el me voy a ser Por ti Que sepan frigo me y yo el me voy a emborrachar al no saber de ti Que sepan frigo me y yo el me voy a emborrachar al no saber de ti